Bueno, el umbral de rentabilidad o punto muerto supone calcular la producción a partir de la cual la empresa va a obtener beneficios. Quiere decir que cualquier producción anterior, menor a esa cantidad, va a suponer pérdidas y cualquier producción superior supondrá beneficios. Las empresas calculan el beneficio comparando los ingresos totales con los costes totales. El ingreso total viene determinado por el precio al que venden los productos, por la cantidad del bien que produce. Y los costes totales vienen determinados por los costes fijos y los costes variables que van asociados a nivel de producción. Cuanto más produzcas, más cantidad de costes variables tendrás. Por lo tanto, podemos calcular el coste medio o coste unitario de producir un producto. Simplemente dividimos el coste variable entre la cantidad que hemos producido y tendremos el coste unitario o coste variable medio, que es el que necesitamos conocer para el ejercicio. En el caso del punto muerto, decimos que es la producción a partir de la cual la empresa obtiene beneficios. Quiere decir que en ese punto, el beneficio va a ser igual a cero. Para operar y calcular el punto muerto, lo que vamos a hacer es determinar la fórmula que nos va a servir para todos los ejercicios. Por lo tanto, partiendo de la fórmula en base a la cual vamos a realizar todos los ejercicios, cada problema nos puede plantear una incógnita diferente. La letra A normalmente nos pedirá siempre el cálculo del punto muerto. El punto muerto hemos dicho que es donde el beneficio es igual a cero. Es decir, que los ingresos totales y los costes totales son iguales. Y a partir de esa producción comenzaremos a obtener beneficios. Y si no llegamos a esa producción, pues tendremos pérdidas. Para la representación gráfica del punto muerto, trazamos el eje. En el eje de las X estaremos hablando del nivel de producción. En el eje de las Y hablaremos del valor en euro, de los costes o de los ingresos. Entonces, representamos el valor del coste fijo. El coste fijo siempre es la misma cantidad independientemente del nivel de producción. Con lo cual tendremos una función paralela al eje. Costes fijos. El coste total es la suma del coste variable más el coste fijo. Por lo tanto, no parte del origen, sino que partirá desde los costes fijos. Y tendremos una función de este tipo. Y los ingresos totales partirán desde el origen. Recuerda que se calcula precio por cantidad fabricada. Por lo tanto, será una función ascendente de este tipo. Y aquí visualmente ya hemos representado el punto muerto. Que será aquel donde ambas, donde el ingreso total, sea igual al coste total. Que supone que el beneficio, por lo tanto, es cero. Aquí pondríamos el valor de la cantidad que hemos calculado. Y aquí pondríamos el valor del precio al que se vende por la cantidad del punto muerto que hemos calculado. A la zona de producciones inferiores, la llamamos zona de pérdidas. Cualquier producción superior a esa cantidad de umbral de rentabilidad o punto muerto supondrá que la empresa está en la zona de beneficios. Y así representamos el punto muerto o un valor de rentabilidad. Ahora vamos a preparar. Bueno, vamos a ver. Bien. Gracias.